Caía la tarde del viernes 9 de junio, mientras cinco funcionarios realizaban un trabajo propio del despacho de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, cuando inesperadamente hombres del ELN llegaron hasta la vereda de la Y de San Luquitas, en zona rural de este municipio, y los privó de su libertad. Así relata este momento Vladimir Díaz, uno de los secuestrados. Y que esa confusión se prestó a que nos asociaran como parte de inteligencia del Estado. Estamos haciendo la capacitación con los transportadores, estamos haciendo esa capacitación cuando uno de ellos se acerca y con palabras bastante fuertes nos dice que o se largan o se largan. Y bueno, la Junta me dijo, secretario, ustedes son institucionalidad, ellos saben que ustedes estaban acá, continúan, yo continúo, ahí se alteran más y bueno, al fin salimos, nos montamos en la camioneta y en la parte alta donde hay una bandera del ELN, pues ahí nos detienen. En precarias condiciones pasaron los 18 días lejos de su cotidianidad. Pese a esto, asegura Vladimir Díaz, que recibieron buen trato, aún en medio de las limitaciones de las circunstancias. Digamos que nos trataron dignamente, uno tiene que llamar al pan pan y al vino mino, nos trataron dignamente, la comida realmente también fue en abundancia, dormíamos algunos en hamacas, otros sobre tablas y sobre las tablas con una especie de hojas secas de plátano que servían como amortiguador y como colchón. Y bueno, nos movimos en varios puntos y en otra ocasión pues como una especie como de espuma de lo que quedaba del colchón, ahí se acomodaban pues a los dos compañeros, los dos amigos. Dani tuvo estallarnos delgado. Pero digamos que parte de lo que he comentado es que realmente ahí el peor enemigo es el pensamiento. Pese al buen trato, el miedo era constante ante la incertidumbre del paso de las horas. Asegura que no los mantuvieron en un solo lugar hasta que finalmente se conoció la buena noticia, momento que cuenta reviviendo la emoción de ese instante. A nosotros nos avisan dos horas antes a las 10 de la mañana, pues a mí me llaman aparte y me dicen a la lista de su gente que se van. Yo entro al cuarto donde estábamos todos y les digo, nos vamos, nos vamos. Y todos ellos entreconmocionados en creerlos. El recibimiento de su pueblo y sus familias jamás lo olvidarán, como tampoco este momento que pese a la dificultad de aceptar el por qué tuvieron que vivirlo, prefiere quedarse con la frase que lo acompañó para mantenerse firme. Era decirse mentalmente, pues nos quitaron la libertad pero no nos pueden borrar las sonrisas.